Margarita Ni el sol ni el aire caliente jamás sus hojas marchitan Todos los días me acerco para verla de cerquitas Esa flor es el consuelo de muchos enamorados Deshojando sus hojitas ya muchos le han preguntado Me quieren o no me quieren porque estoy ilusionado Margarita, Margarita Quien tuviera ese poder de leer tu pensamiento de ti Preciosa mujer saber lo que estas pensando Al mirar a tu querer ¿Quién te puso Margarita? Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos porque tu todo lo sabes Hay flores que se marchitan cuando el sol está caliente Menos la flor Margarita la que siempre está sonriente Consuelo de enamorados de la gente confidente Ya me voy mi margarita Ya me voy mi margarita con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama pa' poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero el que siempre te ha querido Lo siento Tienes un beso Tienes un beso Tienes un beso Gracias por ver el video.